Agarren la coche y vamos a aventar el corrión Moreno Suelgame el santo anillito, no sabe favorecer Andá borracho el Moreno, sabrá Dios que vaya a ser El Moreno le gritaba, era un rey y no se rachaba Encumbrándose a la sierra, solo a Dios él perdonaba El Moreno le gritaba, brincando cerco de alambre Todavía me sobra parte, bandidos y muertos de hambre El Moreno brinco el salte, rodando como una bola ¿Cuál sería tu mala suerte? Se le cayó la pistola El Moreno se iba al parque, pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio lo abrazó la policía Vuela, vuela, palomita, para ser en aquellos greños Aquí se acaba el corrido, desde todos los moreños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!